La trayectoria político-administrativa de 2.500 personajes de la administración pública se encuentra en el Diccionario Biográfico del Gobierno Mexicano. Su nueva presentación en disco compacto le da acceso a mayores posibilidades en el uso de información curriculana, con información actualizada y cambios registrados hasta marzo de 1994, a su disposición en la librería de la Crónica Presidencial, Francisco Sosa número 383, Coyoacán. ¡Gracias!